Hace poco tiempo Binance habilitó lo que se llama trading en monedas locales. ¿Qué significa esto? Si vos sos de Argentina, Colombia, México, Brasil, incluso vivís en Europa, podés hacer trading comprando directamente con tu moneda local. O sea, con el peso argentino, con el peso colombiano, con el peso mexicano, con el real brasileño o con el euro. ¿Cómo se logra esto? Bueno, primero que tenés que tener una cuenta en Binance. En caso que no tengas, abajo te dejo un link de registro, primer comentario y en la descripción del video vas a tener un link. Con ese link te creas una cuenta muy fácil, con un mail y una contraseña. Y si usas el link vas a tener descuento en comisiones y vas a estar ayudando al canal a seguir creciendo. También te dejo el QR para que lo escanees. Esto lo podés hacer desde la computadora o desde tu móvil, desde tu celular. Vas a la parte de trade, vas a la parte de spot. Y acá podés buscar en el buscador de monedas, por ejemplo, BRL. BRL es la descripción corta de la moneda real brasileño. Y los brasileños tienen la mayor cantidad. Podés comprar toda esta cantidad de criptomonedas, Bitcoin, por ejemplo, Cardano, Ethereum y todas estas. Incluso PP. Podés comprar directamente, por ejemplo, USDT, la moneda estable atada al dólar, con tus reales brasileños. Entonces elegís el par, fíjense que cambió USDT, BRL. O podés elegir, por ejemplo, BTC, BRL. Y directamente, con tus reales brasileños que podés depositar en Binance, compras Bitcoin. Y si sos de otro país, por ejemplo, ARS, peso argentino. Desde el peso argentino podés comprar tres monedas. El Bitcoin, el Ethereum y el USDT, la moneda estable atada al dólar. Entonces, si vos tenés pesos argentinos que depositás en tu cuenta de Binance. Vas, buscás Bitcoin ARS. Y directamente, con tus pesos argentinos, los transformás en Bitcoin o en Ethereum. Misma historia, misma historia, funciona para los compatriotas colombianos. Elegís COP, peso colombiano. Por el momento, solamente lo podés cambiar los pesos colombianos a USDT, la moneda estable. Y desde México, MXN, tenés más alternativas. El Bitcoin, el Ethereum y el XRP, lo que antes llamaba el Ripple. Seleccionás esto, por ejemplo, Bitcoin contra MXN. Sería Bitcoin contra el peso mexicano. Hoy cotiza esta cantidad de pesos mexicanos. Elegís la cantidad, bajás para acá. Elegís lo más fácil, elegir Market. Con esto te mueves para el costado. Elegís la cantidad de pesos mexicanos que querés usar. Moviéndote esto para el costado, eligiendo la proporción de todos tus fondos que tengas. O elegís directamente acá el monto. Escribís cantidad de pesos mexicanos que vos querés convertir a Bitcoin. Pones Buy Bitcoin o comprar Bitcoin. Directamente se transforma. Vamos a hacer un ejemplo con peso argentino. ARS. ARS contra Bitcoin. Seleccionás el par. Pás acá abajo. Elegís Market. Elegís la cantidad. Por ejemplo, tengo 22 pesos argentinos. Nada más. Pones acá el monto. Pones el total. Y pones comprar Bitcoin. Y transformas directamente tus pesos argentinos a la criptomoneda. De igual manera, podés vender tus criptomonedas a moneda local. Usando esta parte donde dices Sell Bitcoin o vender Bitcoin. Elegís el monto. La cantidad que vos quieras vender. Pones vender. Y se transforma directamente desde Bitcoin, Ethereum o otras criptos a tu moneda local. Así que esto es una alternativa más para hacer trading con monedas locales. Sin tener que pasar por USDT y hacerlo más engorroso. Espero que les haya servido. Comenta abajo si tenés cualquier duda. Compartilo con cualquier persona que no conozca esta funcionalidad. Si no tenés cuenta en Binance, te dejo el link de registro en descripción del video. En comentarios fijados. Y también te dejo el QR. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.